Inaugura Contacto 10, campaña a favor del medio ambiente. Yo creo que su proyecto no va a quedar aquí. Este proyecto tiene que ser a nivel nacional y es lo que vamos a promover. Que sea a nivel nacional con las AMGES. Somos una asociación de 2.500 mujeres a nivel nacional y a nivel internacional somos 52 países. Rumbo a la celebración del cuarto aniversario del portal de medios de información y entretenimiento de www.contacto10.com Este medio de comunicación electrónica busca establecerse como pionero en diseñar campañas que impacten positivamente en comunidades del Estado de México. En esta primera etapa tocó el turno al fraccionamiento Ojo de Agua del municipio de Tecámac, el cual se vio beneficiado con la colocación de botes de basura en puntos de mayor afluencia que se desplegaron en el Boulevard Hacienda y Boulevard Ojo de Agua. Esto como parte de los compromisos para el cuidado del medio ambiente. A esta labor se unieron empresas comprometidas con la preservación de áreas verdes. Todas ellas pertenecientes a la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias AMGE Capítulo Zona Norte, misma que lideró el ejercicio ambiental, así como Rancho Los Nopalitos, Colegio Bilingüe Miguel de Cervantes Saavedra, Lencería y Fajas Colombianas, Spa y Centro Holístico Inlaqueche y el Centro de Especialidades Médicas EMER. Aquí está tu logro, te felicito y me va a dar mucho gusto pasar y ver mi logotipo por ahí contribuyendo en algo tan noble como es la cultura de la limpieza, del cuidado del medio ambiente, que realmente nos hace mucha falta. Y en esta zona tan hermosa, tan bonita que tenemos, así que yo creo que es algo muy bello, una labor muy bonita y qué bueno que tu sueño se hace realidad. Los diseños de los botes corrieron a cargo de Sergio Morelos Saplesman y el Grupo Ríos, artistas urbanos que plasmaron su talento con diversos mensajes en pro de la cultura ambiental. Y esto es un ejemplo para toda la comunidad, que unidos podemos hacer cosas grandes, que no solamente al gobierno tenemos que dejarle la responsabilidad. Con esto, Contacto 10 fija un precedente en los medios de comunicación y el compromiso que se adquiere con la sociedad, no solo al mantenerles informados, sino también buscando el beneficio directo para la gente. Contacto 10 Noticias, Patricia Valdez Ramírez.